Quería tomar algo de lo que recién decía el esposo de la funcionaria que ahora se está implicando y que a veces quizás con voluntades no alcanza. Yo creo que si bien se publicó la foto luego, al momento de saber de la desaparición del niño, todos los que estuvieron involucrados ese día y estuvieron en la casa tendrían que haber ido a declarar despontáneamente, más allá que desde la justicia, sabemos que muchas veces los tiempos son tiranos, más allá que se haya activado la alerta Sofía y todos los organismos judiciales tendrían que haber estado a disposición, creemos que el tiempo estimado que uno creía que ya el niño se podía encontrar en esos campos, ya ha calcado. Es obvio que ahí no está, ni vivo ni muerto, ahí no está. Es que es lo que estamos viendo, el nene ahí no está. Bueno, ¿dónde podemos buscar? Países limítrofes, ¿quiénes son los que se están ocupando? O pistas de alguien que yo le haya llevado, me parece que hay que buscar por ese lado. Es que los organismos tienen que trabajar en conjunto y creo que hay ese centro de comando que está desde el primer día o a partir de la búsqueda del niño, debería informar un poco más cuáles son las líneas de investigación, junto a Fiscalía y junto a otros organismos también. ¿Y Seguir, vos pensás lo mismo? Cómo ando, buenas tardes. Mirá, lo que pasa es que se tomaron muy tranquilo el tema de LOAN cuando empezó como una desaparición y dijeron, bueno, vamos a empezar a buscar con un rastrillaje entre los mismos vecinos y demás y pasando el tiempo no le dieron la necesaria importancia que tenía esto y ahora se ven involucrados sí o sí en lo que realmente llega a la investigación que es el secuestro de LOAN o un trato de personas. Entonces es importante que en realidad estos tipos de cosas como los drones y demás hubieran hecho al inicio, después de cuatro o cinco días cuando ya llegamos al día sexto, LOAN sigue y se va a aparecer. La verdad que más rastrillaje, ¿a qué se le va a hacer? Hay que empezar a trabajar en el otro hilo de investigación. ¿Y la línea qué? ¿Secuestro y la venta? Claramente, la venta a países limítrofes y de hecho es una de las provincias que más secuestro de nenes tiene en este punto. Entonces hay que ver la perifera que está pasando y si se escapó, ¿por qué vía se escapó? Y empezar a buscar los indicios correctos para el escape de esa persona. No es tan poco tan fácil secuestrar un bebé, un nene, perdón, y llevarlo a otro país. No, sabemos que ese comercio existe y hay todo un capítulo en la trata de ese tipo de negocio, pero llama la atención que el fiscal esté obsesionado con el rastrillaje, que el rastrillaje es pura y exclusivamente en estos momentos. Sabemos que es inocuo totalmente, no aparece más nada. Ya lo chequearon abajo, arriba, al costado, fue prefectura, revisó las laguras, el niño no está. Chiche, el contexto es, somos un país pobre, en una zona pobre, buscando a un chico de una familia pobre. Ayer la imagen de cuatro policías, algunos excedidos bastante en peso, en Slip, en una laguna con un palito... No, pero en prefectura investigó la laguna, prefectura hace trabajo impecablemente. Bueno, esa imagen... No es un policía con un palito. Bueno, sí, ayer algunos estaban haciendo eso. Pero mirá, prefectura hizo... Era una imagen triste. No, pero prefectura hace el chequeo. Pero eso lo viste vos ayer. Lo vi, pero eso es para la foto. Bueno, está bien, para una foto muy triste, Chiche. Prefectura estuvo en prefectura, hace el trabajo muy bien. Bueno. Prefectura sabe hacer eso y lo hizo. Sin contar que está muy... Y prefectura ya dijo, acá no está, muchachos. Sin contar que está cerca de la frontera también. ¿Cómo? Sin contar que está muy cerca de la frontera. Pero es verdad que se discutía. Pero es que la primera hipótesis la tenés que tener por ese lado. La posibilidad de la desaparición, que se lo ha elevado. Pero el fiscal la descantó. Después decía, bueno, no descantamos ninguna hipótesis. ¿Deberma dónde estás vos, chico? ¿Vale? Estamos aquí en lo que se... Estamos aquí en la concha. Chiche, buen día. Nos encontramos aquí en el Centro de Operaciones y Emergencias, en lo que se conoce como el COE. Este es el lugar donde se centra todo lo que es la información y desde dónde parten las diferentes brigadas. Ale, la no información se centra. ¿Qué información? Si no está ahí. Bueno, comentarle de que en este lugar, en los próximos minutos, se puede dar una conferencia de prensa por parte de las autoridades, entre ellas el Ministro, el Ministro Buenaventura Duarte, quien ya está aquí incluso sobrevolando la zona, junto al fiscal que entiende la causa. Nosotros tratamos de dialogar con ellos, pero pasaron en un vehículo, ingresaron aquí, volvieron a salir de la misma manera, tomaron el helicóptero acompañado por los jefes de las diferentes unidades que están operando acá y están rastrillando, están observando, perdón, haciendo rastrillaje aéreo y observando desde la altura el escenario donde fueron halladas esas pisadas de las que tanto se habló. E incluso ahora ampliaron en el radio, que es lo que podemos observar en la dinámica que está teniendo este helicóptero que los transporta. Están recorriendo de norte a sur y de este a oeste toda la geografía. Todo eso ya lo revisaron 10 veces, no entiendo qué es lo que están buscando, qué quieren, levantar la búsqueda. Me parece que lo que quieren decir, bueno, se terminó la búsqueda. Le comento... No, parece. Le comento, Chiche, cuáles son las últimas novedades y lo que observamos aquí, no a este momento. No sé qué van a decir, porque después de un vuelo de esas características, ¿qué conclusión pueden sacar? Chiche, ¿por qué las fronteras paraguaya, boliviana y brasilera son las más porosas? Porque siempre son así. ¿Siempre son así? ¿O será que hay mucha plata dando vuelta a la droga y pueden hacer un montón de cosas? Sí, las fronteras... ¿Por qué la frontera con Chile no es así de porosa? Porque está más controlado. ¿Y por qué está más controlado? Digo, estas preguntas se las tiene que hacer la gente, porque si no, esto volverá a pasar irrepetibles veces. Ya pasó. Por eso, va a pasar irrepetibles veces. ¿Por qué? Porque hay un tema muy complicado con Paraguay, muy complicado y los gobiernos no lo quieren hablar. Ni el gobierno de Peña, ni el gobierno de Milley, antes cuando no era Peña y era Alberto Fernández y el anterior presidente también. El presidente Macri, que era muy amigo del ex presidente también, que tenía algunos problemitas graves en la justicia de Estados Unidos, también ocurría. La frontera, digo, es el país con el contrabando de cigarrillos más grande del mundo, hay una célula muy grande que ya todos conocen en la triple frontera que tiene que ver con el islamismo más integrista que tuvo que ver con el atentado a la Argentina. O sea, esas cosas que la gente cree que son abstractas, no. Esas cosas después terminan haciendo, que haya un tráfico de chicos. Sí, sí, ya vemos qué tal, qué existe. Pero no lo hablamos nunca. Pero no lo hablamos nunca. Nos parece simpático. Cualquiera que fue a la triple frontera y cruzó ahí una zona franca, yo pasaba con el carrito de mi hijo, o sea, iba a comprar la zona franca, volvía y el control era... Digo, cualquier persona que fue a Paraguay, te da miedo entrar con chicos. ¿Querés que lo diga? Lo digo directamente. Pará. Te da miedo entrar con chicos, porque vos no sabés... Mirá, nadie te revisa nada. No te revisa. Entrás directamente. Cuando pasás de acá para allá, menos te revisan. Menos. Hay un tráfico incesante de personas que es inexplicable. Tráfico hormiga de gente y de bienes que es inexplicable. No tiene carrito ni siquiera por el de... ¿Querés que está mal? Me acuerdo que la recomendación cuando llegamos a Paraguay con los nenes que conté ayer en el auto, que íbamos todos, no nos pidieron documentos ni nada, fue agarren a sus hijos del hermano y no lo suelten porque... Lo que vos decís, ¿no? No sueltes a tu hijo. Entonces, claro, si yo lo digo públicamente, ah, usted es un xenófobo. No, muchachos. Paraguay es un país totalmente gris y negro. Y negro en todo, en todo, en lo que se te ocurre. Nosotros también. Claro. No, no. No, Paraguay no controla nada. Robo de actos, tráfico de droga. No, y acá no hay tráfico de droga, no hay rodeos, tiene robo de bebés. ¿Y dónde crece? A ver, ¿la marihuana dónde crece? ¿En la Patagonia? Vamos a plantar en la Antártida también. Es en Paraguay. Pero a alguien, ¿se le dice en paraguayo a la marihuana? ¿De qué estamos hablando? Nosotros también producimos marihuana. Está bien, tenés razón, Chicho, somos nosotros. Está bien. Está bien. Me encanta, cuando volvés a ser hippie, cuando tenías el pelo largo, en Londres me encanta. Pero lo que te digo es que nosotros somos parte de eso. Esto no es Paraguay, Loa no fue, no es Paraguay. ¿A dónde están? ¿Finlanda? ¿Guadalupe también? ¿Se lo llevaron a dónde? Después discutimos eso. Se presentó...